Que de aquí te enviamos nuestro sentido, bésame, a Angelique Boyer. Hoy se me fue el amor de mi vida y es algo que no nos esperábamos. Obviamente, como era de esperarse, Angelique está muy afectada. Así son las pérdidas, entonces he perdido a las dos mujeres de mi vida en los últimos cuatro meses. La guapísima Angelique Boyer junto con su familia están teniendo momentos demasiado difíciles y tristes. Este pasado domingo, 30 de octubre, se confirmó la pérdida de la abuela paterna de la actriz. El padre del artista, Patrick Boyer, dio a conocer la noticia a través de una publicación en su cuenta de Instagram. Hoy es un día muy difícil de asimilar, días llenos de nostalgia que cuestan afrontar. La vida de mamá fue una vida de lucha, basada en el esfuerzo, el sacrificio, el valor y el amor. Mamá, no te volveré a ver. Quiero que sepas que eres la persona más importante para mí. Patrick Boyer destacó que ella siempre fue su guía, apoyo y ángel de la guarda. Además, con sus propias palabras agregó, la muerte sigue siendo un misterio. Mientras tanto, la artista de origen francés también le quiso dejar un mensaje desde México a su padre. Desde su cuenta oficial de Instagram, Angelique le escribió, A la distancia, su padre le agradeció profundamente sus palabras y el apoyo en estos momentos tan difíciles. En este año, Angelique Boyer ha tenido fuertes pérdidas. Tan solo en abril pasado, el padre de la actriz sufrió otra dura pérdida, pues su mascota perdió la vida. En el mes de junio, pero del 2014, la familia Boyer tuvo otra pérdida. Sylvie Rousseau, madre de la actriz, perdió la vida a los 49 años de edad, después de haber estado hospitalizada por varios días. Estos días definitivamente no son los favoritos para Angelique, pues obviamente con toda la celebración. De día de hoy, aquí en México, todas estas pérdidas ella las recuerda. Y ahora que su abuela paterna también perdió la vida, es un motivo más para ponerla en el altar, dándole una ofrenda a su abuelita. Por motivos desconocidos, Angelique no pudo viajar a su natal Francia para acompañar a la familia en un momento como este. No obstante, se conoce que la actriz franco-mexicana ha estado súper ocupada con importantes proyectos profesionales, ya que actualmente, ella es la protagonista de la nueva telenovela de Televisa Univision, El Amor Invencible, la cual está siendo producida por Juan Osorio. De hecho, hace poco a través de una entrevista, ella mencionó Estoy nerviosa, estoy empezando con el proyecto y la verdad es que se siente como los nervios de los primeros años. Me siento muy comprometida también. Después de este descanso, regreso con muchísimas ganas a estas largas jornadas. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.